Hola, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido muchachos? ¿Vieron o no? Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de la Liga AICV, la Asociación Internacional de Carreras Virtuales. Soy Vincent Vox y estamos transmitiendo desde mi canal de Facebook, desde el YouTube de la AICV. Un saludo muy especial para todas las personas que en este momento se están conectando a través de esta transmisión. Ya dentro de poco vamos a ver cómo juegan, cómo juega la gente. En esta categoría seguimos en el circuito de Barcelona, pero con categoría de Grupo 2. Con los Jerez 2. Vamos a ver qué tipo de carros vamos a tener la noche de hoy. Y bueno, veremos a ver qué va a pasar. Saludos para todas las personas, 8 y 3 de la noche. Bueno, patrocinio de la transmisión de Level Master. Un saludo muy especial para todos. Gracias por estar acá con nosotros. Estamos en este momento en transmisión a través de Facebook, de YouTube y de Twitch. Para la gente que quiera colaborar en Twitch, que simplemente denle subscribe y listo. Y que gracias y que quede tallazo. Don Willy Chávez, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Dice, buenas noches, Vincent. ¿Qué más? Pues bien, bien, bien. Contento. Hoy estoy viendo la película El Rey León. Estuvo bastante, bastante bueno. Entonces, pues nada. Ya ahí estamos en... ¿Verdad? Estuvo bien interesante. Estuvo bien interesante la película. Hay que verla. Y bueno. Señor Mario Odín Guzmán, ¿cómo está? Bienvenido. Don Mario Odín, que es uno de los representantes para... Para Overwatch en Colombia. Para toda la comunidad de Overwatch en Colombia. Gracias por estar acá. Un abrazo. ¿Quién es todo cierto? No, mentiras. Bueno, estamos en este momento viendo ya los carros que están alistando. ¡Ay, qué bonito el carro de Criston Boy! Esa mentira, qué bonito. Está bacano. Está bacano el calorito. Don Marlon Ramírez, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar acá. Un saludo. Don Andy Lebowski. ¿Qué es lo, papá? Bienvenido, bienvenido. Gracias por estar aquí viendo la transmisión. ¿Sí me la recomienda de verdad? Pues sí, sí. La verdad sí la recomiendo. Recomiendo mucho la película. De verdad te llega. Te llega a la fibra más recóndita de la nostalgia. A mí se me hicieron varios nubos en la garganta mientras la vi. Entonces, complejo, complejo. Don Rioma, ¿vieron o no? Hoy ya debería venir a comentar las carreras conmigo. Beso, si quiere, ¿no? Bueno, Don Carlos Tovar, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, en este momento estamos viendo el carro de Mateo Is 2008 del equipo de República. que les ha tocado cambiar de carro, o sea, de marca, porque no les estaba dando. No les estaba dando. Y pues bueno, ahí ya hicieron algunos ajustes en cada una de las escuderías. Hoy es setup abierto. O sea que hoy todos pueden acomodar como se les cante la gana, por decirlo así. Eh, ¿qué es esto? Hoy pueden ajustar como ustedes, como los corredores quieran. El setup de los carros, la atracción de la tela trasera, como lo quieran hacer. Ya depende de cada uno de ellos. Entonces, bueno, chévere, chévere, chévere. Vamos a ver las personas que en este momento Siguen conectándose a través de De las pantallas de Vincent Mons De las pantallas de la ICV También a través de Twitch Gracias por estar acá Opa Tremendo tiempo de carrera de Parenol Que es uno de los aspirantes al título Que ya ganó el día martes Que mostró que tiene con que Así que bacano Dice Este juego está disponible en Xbox No Willy Este juego es exclusivo para Playstation 4 Por eso es Gran Turismo y Sport Y pues nada Ya eso es lo que va Bueno Saludos para Mike Alomaru Que me imagino que ya Ya inscribió su equipo de PUBG Al Logitech Al Logitech G Challenge Que por cierto Muchos de los que están corriendo acá En este momento También están poniéndose a punto Para el torneo de Logitech G Challenge Para los que no saben Es un torneo que se está haciendo Para League of Legends Para Pocky Para Para Gran Turismo Y para Game of Strike Entonces las personas que conozcan Que sepan Que hay este tipo Bueno Que conozcan Que haya jugadores de estos géneros Pues simplemente Las que puedan Registrarse Inscribirse Y participar Hay más de 80 mil dólares En premios Así que Pinta bien Pinta bien Este carro está Corriendo Muchísimo Es que bueno Tienen los motul Y esos motul Corren demasiado Está bonito 934 Está marcando Sino para el gol En ese momento Y que puede llegar a ser Lo que digo Puede llegar a ser Uno de los Uno de los Importantes Uno de los que puede llegar A tener La victoria En esta vuelta En esta carrera Solo por molestar Aquí ya hace rato Que no corro Tengo algo de géneros No, no tengo nada de géneros Ah, aquí en barra No puedo entrar a correr No, no tengo nada de géneros Gracias por ver el video. 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 Queda un... 8, y... 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 hoy estamos jugando mucho con ondas, con nissan a pesar de que ayer estamos jugando con BMW para hacer la 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 pole position y se va a cerrar y está corriendo hoy si lo veo corriendo con todas bueno que no se le puede echar flores a nadie no se le puede echar los frentes están muy abajo y ahí se están saliendo ay dios mio la gente porque se está saliendo o no y 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 832 ya estamos lejos 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 y 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 listos señores ahora sí le van a dar ya la larga en este caso cómo queda la cómo queda la la carrera vamos a ver la lista de miembros cómo quedan para el león en primera posición segundo salviano tercero ferrucho cuarto gris and bikes quinto seda ferrari sexto da ginshi y ve a ver pues primero primero que primero que veo séptimo que bien que bien octavo rpbk gary noveno nachix décimo mateo is once pepocs y doce natan ya va a arrancar señoras y señores va a comenzar la la partida estamos ya en este momento en un segundo vamos a arrancar bueno señores ahí estamos vamos a ver la grilla de salida de nuevo como les había comentado para el or saldiano ferrucho tercero cuarto gris en biceos ferrari quinto da ginshi sexto que bien que bien séptimo rpbk gary octavo noveno nachis décimo mateo is pepo pepo x 17 y natan rf 23 por ahora todos los carros parten sin ningún problema y otra vez esta esta batalla que tendremos esta noche entre farelol y salviano vamos a ver quién de los dos puede llegar a ganar la noche de hoy porque esto siempre se pone bueno que paso con nachis da ginshi murió algo para algo paso con con nachis y da ginshi bueno señores arranca ya solamente tenemos ocho pilotos ıs a Ochoque en este momento, se daña la transmisión, la suspensión delantera de Sebas Ferrari y en este momento tiene problemas, tiene problemas en este momento el equipo, el jugador de, el corredor, perdón, del equipo de Sinergia está teniendo inconvenientes y sin embargo se mantiene en quinta posición el señor Sebas Ferrari 007. Mientras tanto seguimos viendo los demás, esta pelea entre Christian Baggi y Ferruccio para la tercera y cuarta posición respectivamente. Vamos a ver cómo ataca Christian Baggi, si puede llegar a atacar formidablemente a Ferruccio o si, uuuh, Ferruccio se fue de largo y sin embargo ahí ajusta, ajusta su, 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 su camino porque o si no, complicado, primer mejor vuelta de la noche, Salviano, el Brasilero ahí está con 138, 901, Farenor cuánto hizo, 139, 324 y ahí están los dos pegados, Salviano en este momento le toma la posición a Farenor, Farenor queda en segunda posición y esto está, y esto está bueno, la pelea de estos dos va a estar bastante interesante y ojo que en este momento Farenor le está haciendo mejor vuelta en el primer sector. Estamos a 29 vueltas, vamos a ver cómo, cómo, cómo estará la estrategia de cada uno de los, de los jugadores, de los corredores. Entonces en este momento Salviano está, eh, con carrera, con, 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 con llantas, eh, súper blandas, esto es lo que quiere decir que él quiere tomar la mayor velocidad posible para, más o menos en la vuelta 10, en la vuelta 10, eh, pasar por lo menos a Pitz. Entonces ahí está Farenor en este momento en segunda posición, el, el, ahorita en este momento Salviano tiene mejor, mejor vuelta, eh, en el segundo sector, ya pasa el tercero, hace la chicana y de una vez pasan, después de la última curva, a la recta principal, vamos a ver qué, 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 qué tiempo está marcando Salviano, qué tiempo está marcando Farenor, la atención Farenor, Farenor le quita la, la, la mejor vuelta, 1, 33, 1, 73, contra 1, 34, 0, 0, 8 y otra vez Farenor saliendo, uy, 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 casi, sacó a Salviano y Salviano sin embargo alcanza a superar a Farenor esta pelea, esta pelea va a estar interesante, ojo al ataque, ojo al ataque que está haciendo en este momento Farelol Ahí lo vamos a ver poco a poco Hay una penalidad Pero esa penalidad es tan pequeña Que no pasa absolutamente nada Salviano de primera posición A cinco décimas De Farelol Vamos a ver si hace un ataque Aprovechando que está en este momento En una recta A ver cuál de los dos A ver si alcanza el rebufo Farelol Ahí intenta coger el rebufo No llega Está muy lejos para poder Aprovechar el rebufo Ahí están haciendo La penúltima curva Van por la chicana Para la vuelta número tres De esta carrera Ahí están cogiendo la chicana Última Último kilo a la derecha Y nos fuimos Recta principal Vamos a ver si acaso Se fue un poquitico largo Farelol Y ahí está Cogiéndole muy bien el rebufo Atención Está cerca Está cerca Ahí está Aprovechando el rebufo Y lo pasa Lo pasa Lo pasa Choque Choque Suavecito Bueno no pasa absolutamente nada No hay daños No hay daños Ni de salviano Ni de Farelol Ahí está Una buena competencia Por más de que aprovechó el rebufo No le pudo sacar la suficiente ventaja No tuvo la suficiente aceleración Y eso pues Produjo que no pudo pasarlo adecuadamente Ahí estamos Primero y segundo El tercero está a diez segundos O sea está realmente lejos 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 Ya El que está en tercera posición Que es Ferrucho Ahí está Marcando 1.22 Y sin embargo No es el mejor tiempo De salviano Y están todos muy pegados Ahí está Farelol Cogiéndole el rebufo Cogiéndole Esa posibilidad De pasarlo Gracias al rebufo Pero Muy buena defensa Tiene salviano Hay que trata De sacárselo De alguna manera Trata de coger Por el otro carril Y ojo Farelol En ese momento Se fue de largo Hace un pequeño errape Sin embargo Ahí está Sigue detrás Pero a siete segundos 1.36 Marca 1.35 Marcando en este momento Salviano 1.35 Y aquí ya no pudo activar Cogiéndose ya a PIS Va a estar interesante Mateo Que comenzó De abajo Ya está En este momento En la quinta posición A un segundo De Christian Bike Y Christian Bike Está a un segundo Y medio De Ferrucho Esa pelea por el tercer cuarto Va a ser interesante Vamos a ver el tiempo de carrera Que está haciendo Cristian en el segundo sector 1-3 1-3 Está a menos de 6 décimas Para coger el mejor lap de carrera Bueno y ojo que Mateo Está alcanzando a Cristian Bike Después de mucho tiempo Mateo en las últimas posiciones Con este Honda le está yendo muchísimo mejor Creo que no le estaba beneficiando para nada El BMW que estaba utilizando en las anteriores carreras Y por eso era que No estaba Teniente estando en los puntos de privilegio Atención Ahí está Cristian Bike Superó a Ferruccio Y el reúfo de Mateo De pronto puede llegar a superar a A Ferruccio El reúfo de Mateo Perdón No señor Intenta atacar por fuera Ahí está lo pasa sin ningún inconveniente Y Ferruccio queda en la quinta posición Mateo Is Queda en este momento cuarto Cristian Bike de tercero Y esto todavía continúa Bueno Mateo en este momento está yendo con Con llantas blandas Lo mismo que Cristian Bike Ferruccio está también con blandas Y sin embargo ya tiene problemas Con la llanta izquierda delantera Vamos a ver si eso puede llegar a afectar Más adelante En alguna de las vueltas Porque ya miren el desgaste que tienen esas llantas Ferruccio se fue un poquitico de largo Y ya ahí está perdiendo bastante tiempo de diferencia Si estaba muy cerca Ahora ya están a unos 5 Mateo ¿Qué hiciste Mateo? ¿Qué hiciste Mateo? Y aún así estás en el puesto número 3 Excelente Cómo se abrió Y salvó Sin embargo ahí está En esa curva se fue muy largo Cristian atacó por dentro Y ahí está Otra vez en la tercera posición Esta pelea va a estar interesante por el podio ¡Upa! Cristian Bike se fue de largo Se fue de largo Cogió muy larga esa curva Y quedó en Rezagado en la quinta posición Mateo dice en este momento Entonces entra en el podio A 17 segundos El segundo Y sigamos viendo entonces La pelea por el primer y segundo lugar Que otra vez Farel, Oli y Salviano Nos están regalando Vuelta número 7 Y estamos a un segundo De distancia Que es lo que le está Cogiendo Salviano A Farelol En este momento 1.35 1.71 Fue el La última El resultado del tiempo De la última vuelta Por parte de Farelol Y Salviano Tira 1.35 4.60 La diferencia es muy corta Volta número 7 En este momento Llevamos 10 minutos De carrera 8.49 De la noche Y ojo que ya alcanzaron A Nathan Ya alcanzaron A Nathan Bandera azul Para él Nos deja pasar Sin ningún problema Y ahí está Salviano En este momento Líder de carrera Después de 7 vueltas Y Farelol ahí Detrás de él A ver qué A ver En qué momento Se equivoca Salviano Para poder pasar Vuelta número 8 Vamos a ver Las posiciones En este momento Salviano En Farelol Primero y segunda Posición Respectivamente Tercera posición Para Mateo Que sigue Con 17 segundos De distancia Christian Blue Puesto número 4 A 7 segundos Del tercero Que ventaja Le cogió Mateo A Cristian Aferrucho Que a pesar De que está Muy cerca A Cristian Está Muy alejado De la tercera Posición A menos de que Pase algo Con Mateo Y pierda La tercera Posición Gary Aquí está Peleando Con Kevin Kevin La sexta Y séptima Posición Atención Kevin Kevin Intenta Atacar Por fuera Lo pasa Un derrape Ahí Espectacular Por fuera Después ataca Por dentro Intentará Ahí Uy Ahí Se están Se están Dando picos Kevin Kevin Y Y Gary Otero Esta pelea Está interesante Se está yendo Muy por fuera Muy por fuera El carro De Gary Y ya le toma Bastante ventaja A un segundo De diferencia Y es que Definitivamente Está corriendo Mucho mejor Mucho mejor El carro Que el que dije Se llama Ferrari En este momento A 45 A 12 segundos Perdón De 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 Gary Otero Vamos a ver Si corta Distancia Ya 11 11 segundos Ahí está Intentando correr El señor Seas Ferrari Con toda Ahí poco a poco Le está Reduciendo Distancia Es que está Corriendo 137 137 Y ese 137 Está bastante Interesante Está corriendo Inclusive Creo 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 Que por ahora Y eso Revisémoslo En este momento Está corriendo Mejor que los dos Primeros Vamos a ver Si es verdad Bueno Está entre los tres Entre los tres Entre los tres Mejores Tiempos De vuelta 136 225 Para Salviano 136 878 Para Para Elol Y 137 Lo que está Haciendo Seas Ferrari Con su Motul De verdad Está haciendo Mejores Tiempos De carrera Le faltó Un poquitico Para poder Llegar a hacer Algo más Interesante Ya en este momento Está La vuelta Número 9 137 147 Está volando Está volando Seas Ferrari Ya tiene A 7 segundos De distancia A Gariotero Que poco a poco Está perdiendo Tiempo Está haciendo 141 Eso también Es bastante Perjudicial Vamos a ver En que encuentro Está haciendo 140 Y si sigue así Y eso que está Con Claro Es que está Con medios Está con llantas medias Y sin embargo Si se están dando Cuenta Ya tiene Problemas Ya tiene Problemas En este momento Que en la llanta Inferior Derecha Que no solamente Tiene un desgaste Mayor al 50% Sino que también Tiene problemas Tal vez En el eje De la llanta Y eso De pronto Obligue De pronto No en la vuelta 9 Sino en la vuelta 10 Que se meta Así o así A pits Pero bueno Vamos a ver Uy Se fue de largo Sebas No alcanzó A frenar Adecuadamente Y la distancia Que le tenía Que tenía Con respecto a Gary Se alargó Un poco más Porque ya estaba A 4 4 tirando a 5 Ahora está Bueno ya Ahí va Ahí está Sebas Ferrari Tratando de coger Ahí muy bien La chicana La vuelta a la derecha Y la recta principal Ahí va Si ve Gary Se metió A pits Tanto Gary Como Oye Que paso Con A Kevin 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 Subió la cuarta Posición Ahí sin querer Queriendo Vea pues Todos entraron A pits Que no me di cuenta Y de nuevo La pelea Uy Salviano Se metió A pits Salviano Se fue A pits Y Farel Queda En la primera Posición Ahí viendo Que su estrategia Uy Pero es que Ya tiene También Las llantas Dañadas Yo creo Que en la Siguiente Vuelta Tiene que Entran Jarelón Salviano En este momento Que está Haciendo Uy Pero Salviano Tiene que Tenir a Todas las Lantas Mal 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 Bueno Veamos El trabajo De De Los ayudantes De pits De la Escudería Ahí están Lleando El tanque De gasolina Y Go Go Se fue Se fue Se fue Ahí Se fue Cuanto Duró Bueno Lo sabemos Para el Ahora Entonces En este Momento 33 Segundos De Diferencia Con Respecto A Salviano Y Salviano A pesar De Todo Está A 31 Segundos De Christian Wright Que Sigue Perdiendo Distancia Vamos A ver Si Se va Ferrari Aprovecha Y lo Alcanza Ahí Está Pasándolo Sin Problemas Se va Ferrari Que Queda En la Posición Número 3 Después De Arrancar En la Posición Número 5 Y Después De Tener Problemas Para Llegar Bueno Tener Problemas Bajando A la Posición Número 7 Ahí Está Tomando Puntos De Privilegio Salviano En Farelol En Este Momento Ahí Van Poco A Poco Estos 12 Corredores Que Han Dado Mucho De Que Hablar En Esta Ahí Se Ve Ya Está Haciendo Salvia Es Brutal Ya Está 31 Segundos Que Pueda Que Para Muchos Sea Mucho Sea Bastante Pero Realmente 33 Segundos Después De Que Tú Entres A Pits Y Lo Que Tú Te Puedas Llegar A Demorar Eso Es Bastante Tiempo Entonces Ahí Está Ay Farelol Farelol Que Hiciste Ya Ya Es Hora Que Entres Papá Ya Yo Creo Que Es Hora Que Entres Porque Mira Como Tienes El Carro Y Nathan Otra Vez En Pits Algo Le Está Pasando A La Carrocería Honda Que No Está Funcionando Para 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 El Equipo De República Uy 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 Que Paso Con Farelol Se Fue Farelol De Llantas Y Atención Atención Ahí A La A La Distancia Algo Está Pasando Con Farelol Ya Es Hora Ya Le Está Pidiendo Ya Le Está Pidiendo A Gritos Las Lantas Que Lo Cambien Ya Está Pidiendo A Gritos Que Cambien De Llantas Porque Eso No Es Normal Ahí Está Última Curva Última Chicana Hace La Curva Y Ya Tiene Que Meterse A Pizza Obligatoriamente Y No Lo Quiere Hacer Y No Quiere Hacerlo Se La Juega Toda El Señor Farelol Que Ya Tiene Catorce Segundos De Distancia Apenas Con Salviano Eso No Bueno Eso es Complicado Vamos a ver Cómo Cómo se mueve En este momento Para el Oil Será que En la próxima Vuelta Si o si Tiene que ir a Bits Las Llantas Las llantas Las llantas Por el Costado Derecho Ya Están Desgastadas A un 70% Y Eso También Puede Llegar A Hacer De Que Siga Haciendo Trompos Como Le Paso Ahorita Ya Ya está 12 Segundos Salviano Vuelta Número 13 Estamos Llegando Casi A la Mitad De Carrera 20 Minutos Estamos De Carrera Y Bueno Vamos A ver Que Pasa Ahí Sigue Parelol Pasando El Sector 2 Que Obviamente Está Muy Por Debajo Del Tiempo Que Normalmente Ellos Hacen Aquí Tiene Que Hacer Una Frenada Corta Ahí Está Tranquilo Sin Problema Coge Ahí La Penúltima Curva A la Derecha Hace La Chicana Vamos A ver Si Chicano Se Mete Ya Se Mete A Pits Parece Que No Se Va A Meter A Pits No Se Va A Meter A Pits No Se Mete A Pits Y Sigue Y Sigue Quiere Seguir Ay Dios Mío Este Carro Definitivamente Le Está Aguantando Todo A Farelol Le Está Aguantando Absolutamente Todo Y Sin Embargo Eso Puede Ser Contraproducente Mira Toda La Distancia Toda La Ventaja Que Tenía El El Señor Farelol Y Ahorita Miren Como Ha Recortado Distancia No Solamente Porque Está Haciendo Vueltas Muy Largas Sino Que También El Desgaste De Las Llantas Pues No Le Permite Tomar Una Buena Velocidad Eso Va A Estar Complicado Bueno Vamos a ver En este momento A los Demás Corredores Christian Bay Que Tercera Posición A 41 Segundos De Salviano Cuarta Posición Para Ferruccio A 24 Segundos De Christian Bay Quinta Posición Para Gary Otero Que Acaba De Superar A Sebas Ferrari Que Se Metió A Bits Séptima Posición Para Mateo 2008 Que También Tiene Una Ventaja Muy Muy Grande Con Relación A A Los Demás Corredores Sebas Ferrari Bueno Ahí está Kevin Kevin Octava Posición 57 Segundos Del Séptimo Vamos A ver Kevin Kevin En este momento Uy Atención Salviano Ya está En primera Posición Farel Se Metió Obligatoriamente A Pits A decir Nada Que Hacer Kevin Kevin A 57 Segundos De Sebas Ferrari No Tiene Que Ser Menos Ahí está A un Minuto Ah no 21 Segundos Ya Alistando Todos 22 Segundos Natan 23 RF A 44 Segundos De Kevin Uy 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 Mientras Tanto Salviano A 34 Segundos De Farel Que Ya Salió De Pits Y Ojo Que Christian Veiga Está A 9 Segundos Ya Regresamos A 9 Tango A 10 A 10 Tango 1 2 2 4 5 7 9 7 7 8 9 9 10 16 11 veamos en este momento a Mateo 2008 del equipo de República que bueno por lo menos ahí va tratando de andar y ojo que este Ferrari de Sinergia lo tiene a dos segundos vamos a ver si Ferrari y Mateo de pronto pueden llegar a hacer algo algo interesante porque por ahora por ahora no hay mucho que hacer aunque tenemos aquí una pelea interesante entre Ferrari y Ferruccio Ferrari de República y Ferruccio de Rice, ah perdón, Ferruccio de Pierles ahí tratando, cójalo por fuera no se deja Gariotero y por qué no ataca por dentro Ferruccio no lo quiso atacar por dentro, se va un poquitico largo hace un pequeño derrape ahí y no coge distancia a Gariotero ahí está, digamos que son los los dos corredores que que pueden dar un poquitico espectáculo porque es cuarto y quinta posición uy 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 Gariotero por ahí sentí un pequeño derrape y otra vez Ferruccio detrás de él vamos a ver si después de la chicana aprovecha aprovecha la la recta principal perdón para tratar de hacer rebufo pero está muy lejos está muy lejos para intentar ganar rebufo y Mateo Is a seis segundos y ojo que también ya está la pelea entre Mateo y Sebas Ferrari que en este momento pasa sin problema a Mateo o sea Ferrari en este momento sexta posición y por ahora lo único bueno que hemos visto por ahora tremendo ataque es a Ferrari aprovechando el rebufo que le otorgó Mateo y ahí están los dos peleando peleando esa posición están los dos muy cerca Ferruccio se alargó se alargó alargó su bueno alargó su distancia con Gari y ahora la pelea va a estar uy 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 Ferruccio tuvo problemas tiene problemas Ferruccio y se dejó pasar sin ningún problema Sebas Ferrari en este momento en la quinta posición Mateo dice en sexta y esta pelea va a estar interesante por ahora Ferruccio y Kevin Kevin como van los dos Kevin Kevin está a 26 segundos es bastante la diferencia lo mismo también la diferencia es mal entre Kevin Kevin y Nathan 23 que por ahora intenta hacer algo está ya haciendo vuelta de 1.41 bueno por lo menos ya algo es algo Salviano en este momento sigue como líder de carrera vuelta número 17 y ahí está Farelol en este momento veamos a ver está haciendo 1.34 6.16 la diferencia con Salviano es de un segundo con respecto a tiempo de carrera ¿no? Christian Mike en este momento está haciendo 1.38 está muy por debajo de Salviano y Farelol sin embargo está a 16 segundos y a 32 segundos de Christian está Gariotero que está lejos 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 aquí vamos a ver simplemente una pelea de posición entre el cuarto y quinto y sexto si no pasa absolutamente nada raro ¿por qué? porque estos tres están relativamente cerca uno está 4 en otros 2 segundos pero pues puede llegar a haber algún show en especial otra vez Nathan Nathan se fue Nathan tiene bastantes problemas con su carro no está no está a gusto con él no está a gusto con él si está vea eso está teniendo bastantes problemas con su carro algún problema en la en la en la en la regulación no sé si es que tiene muy poquita tracción no sé si es que los frenos no sé no sé hay algo raro porque no es normal que 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 un corredor se esté se esté saliendo tanto no es normal Giancarlos y Liberti Gutiérrez hola bro como que más mi hijo viene no vea algo está pasando no está teniendo buena frenada Nathan y por eso es que se está yendo muy largo habrá que revisar para las próximas competencias las regulaciones de su carro porque creo que creo que está frenando muy largo y eso puede generar inconvenientes veamos otra vez entonces en el puesto número uno salviano 30 segundos del segundo que es CSR para el All del equipo CSR Team tercera posición para Christian Bike del equipo de Peerless cuarta posición para RPBK 1810 Gary el señor Gariotero corriendo para República quinta posición ahí está Sebastián Ferrari que ya lo tiene ahí detrás vamos a ver si se hace un ataque adecuado para poder llegar a quitarle la posición Gary se defiende muy bien a pesar de que se va muy por fuera sigue manteniendo la la cuarta posición ahí está Sebastián Ferrari intentando atacar de nuevo se va por dentro eso es esa era la jugada sin embargo está muy largo estaba muy largo para poder hacer ese cruce y tocó irse de nuevo para atrás ahí tenemos a Sebastián Ferrari a ver a ver qué ataque puede llegar a hacer a Gary Otero que está muy aplomado el señor el señor de república el señor Garatero no deja pasar a Sebastián Ferrari esta pelea está realmente interesante y mientras tanto por detrás está el compañero de escudería de Gary el señor Mateo vamos a ver esta pelea entre el cuarto quinto sexta posición ojo que puede aprovechar el rebufo Sebastián puede aprovechar el rebufo Sebastián lo hace ahí intenta pasar intenta pasar intenta pasar no alcanza sí señor sí pasó ahí está muy bien ahí Sebastián Ferrari pasándolo sin problema y sin embargo como que se iba muy arriba se iba muy afuera perdón Sebastián Ferrari cuarta posición detrás está RPBK 1810 Gary y Mateo es ahí que cuando la próxima carrera Yejo la próxima carrera creo que es el domingo el sábado son las Quali y el domingo es la carrera pero no estoy seguro exactamente donde es toca que lo revises directamente en la página de Facebook atención que hubo ahí Gary ay 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 Gary que pasó Gary para que te traje se enredó Gary se enredó Gary y perdió dos posiciones lástima ahí por Gary que estaba andando muy bien y lamentablemente no no pudo seguir con con la marcha que tenía ya Fernan entonces cuarta posición uy se fue muy largo ah bueno entonces como te venía diciendo y lo venía diciendo a todos los a todos los que nos están viendo el sábado son las Quali y el domingo pues es la la siguiente carrera que exactamente no sé cuál es toca que lo miren directamente en el grupo de Facebook de la AICV AICV Asociación Internacional de Carreras Mutuales y que sean ellos los que te digan exactamente dónde van a correr vale pues de hecho voy a tratar de mirar aunque no lo tenga aquí a la mano pero ahí está listo veamos vamos al boli de Kevin Kevin que ya está 17 segundos de Gary Otero UPA pisó mucho el piano con la llanta trasera y se le fue de largo el carro ay 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 y hace chocar a Farelol le hace perder minutos a Farelol también por ese choque no hizo muy bien la vuelta y Farelol que iba rápido pues por frenar ahí perdió puntos y se prendió desde Colombia hombre muchas gracias Jeyo muchas gracias por estar acá con nosotros si quieres te invitamos a compartir esta transmisión con tus amigos ahí está Kevin Kevin y Farelol en este momento Christian Bike se va para Pits y ojo ojo vamos a ver si se va a Ferrari y Mateo y se alcanzan a cruzar la cruzar la línea de meta antes antes de que de que salga Christian Bike apenas llega Christian Bike vamos a ver miren miren donde miren donde va donde va Sebas y Mateo están haciendo la chicana listo salió 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 no señor ahí está sigue tranquilo sigue sin problema el corredor de Christian Bike pero pero ya a por lo menos 7 o 8 segundos tal vez ahí está si más o menos más o menos estaba ahí a esa a esa distancia ahora 10 segundos de carrera 10 segundos con respecto al cuarto y esta pelea entre Sebas y Mateo bastante interesante y bueno mientras tanto Kevin Kevin 32 segundos algo paso no quiere dejar pasar a Farelol increíble por más de que hay bandera azul por más de que hay bandera azul no quiere dejar pasar a Farelol y eso de alguna manera puede hacer que 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 Farelol pierda distancia con respecto a Salviano y sin embargo queda en primera posición porque Salviano se metió a Pitts ahí está Kevin Kevin del equipo del grupo de Bad Influence y Farelol del equipo de CCR Team opa que pasó que ya se le fue Farelol me alcancé a ver problemas para Kevin Kevin otra vez saliéndose de pista y ahí sí nada que hacer otra vez a remar contra la corriente mientras tanto RPB Hagari séptima posición octava posición para Ferrucho que está a 13 segundos después de dar tercero ahora está octavo y Nathan bueno Nathan es Nathan ahí va lástima lástima porque es buen corredor lástima que algo le está pasando al carro de él y como que todavía no trata no tiene como ajustarse por Dios vamos de nuevo aquí con Salviano no tiene 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 Bueno, atención, mejor tiempo de carrera Para hacerse ir para el holo otra vez Y salvear en qué momento lo pasó Gracias por ver el video 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 Vuelta número 25 Ya estamos próximos Gracias por ver el video Número Vuelta número 27 Seguimos Ahí está Bienvenido Última vuelta En este momento Otra victoria Y por la victoria Y por la victoria Ahí está Felicitaciones Felicitaciones Y por la victoria Gracias por ver el video Y por la victoria Y por la victoria Y por la victoria Seguimos Y por la victoria Y por la victoria Y por la victoria